Buenas noches, vamos a brindar un fuerte aplauso a Yené Hernández A ver, brindan los aplausos, que se escuchen Muchas gracias, más fuerte, más fuerte, vengan los aplausos Buena sorpresa, por parte de su compañero, su esposo, verdad Y toda la familia de Hernández, muchas gracias Gracias a todos los invitados que están aquí presentes, muchísimas gracias Gracias a... A ver, brindan los aplausos, que se escuchen Gracias a todos los invitados, que se escuchen Gracias a todos los invitados, que se escuchen Gracias a todos los invitados, que se escuchen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!